bienvenidos amigos a camiones y remolques yo soy su amigo el trailero loco los saludo a todos con el cariño de siempre desde saltillo coahuila méxico y hoy vamos a utilizar el euro truck simulator 2 vamos a manejar las carreteras europeas fíjense nada más para que vean pues brevemente en el interior de estos estos camiones son algo compactos por decirlo así pero pues está bien para lo que se utilizan está más que perfecto y sobre todo acá en europa que es lo que se utiliza yo soy amante de los camiones americanos los camiones trompudos como decimos acá verdad que viene siendo este el kenworth sobre todo el 900 ese es el que a mí me fascina y es mi camión favorito vamos a hacer un recorrido aproximadamente amigos según los kilómetros ahorita les voy a poner el mapa son alrededor de 40 minutos más o menos de trayecto miren por aquí vamos a entrar más alentito es que hay un lugar amigos no hay un lugar ahorita estuve checando el mapa hay un lugar en el que hay que entrar en terracería es como si fuera un pobladito un rancho entonces a mí me encanta vamos a manejar donde hay poblado donde hay terracería aquí en méxico la terracería viene siendo el lugar donde no está pavimentado ah si ahorita donde venimos el asfalto es pavimento aquí en méxico le llamamos así miren ay no es ay ya lo vi ya es aquí a ver que mejor me mató jeje de hecho se oye muy ligeramente miren este es el camino de aterrasería este es donde hay piedra hay tierra no hay pavimento ¿verdad? básicamente esto es y no sé si ya se fijaron en la esquina superior izquierda de su pantalla puse un vídeo en el camión ¿verdad? aquí en el juego otro juego otro viaje que estaba haciendo lo puse aquí miren es el Truck Simulator el Truck Simulator usa Evolution a ver mmmm no se me hace que agarramos si el primero está bien aquí miren vamos a agarrar este este viaje porque vamos a utilizar el ferry ok no les voy a decir el nombre del de los lugares Porque se me hace un poco complicado pronunciarlos Aquí en Europa tienen nombres muy raros Ahí como quiera hacer el combo en el mapa A ratito otra vez Para que ustedes vean cuál es el lugar No veo el... Ah, ya lo vi Es ese, doble remorqueo en juli Este medio Ok, vamos a hacerlo como debe de ser Sin salirme de la cabina Desde aquí adentro Ay, cariño Se me mató, disculpen amigos Acá me dijo, se me sé que eres nuevo Saqué el clutch muy rápido Se me mató Se me apagó, verdad Entonces así desde adentro de la cabina Checamos Ahí vamos Nos lo vamos a llevar calmadito A disfrutar del viaje Primero Listón Básicamente amigos Esto es lo que nos va a hacer Vamos a levantar los patines Listo, quitamos el freno de estacionamiento Ahorita van a checar Van a ver, mejor dicho, el mapa Déjenme checar todo Luces, reaction, todo Parece Algo así como que innecesario Estar checando esto ahorita Ahorita les sigo diciendo Este es el ferry Hacia acá, vamos Este es el destino Ahí arriba Ya vieron Ok Y les decía Que tal vez para muchos Es innecesario A ver si todo está bien El checar aquí mismo el claxon Las luces Todo Todo Pero créanme que no amigos ¿Verdad? Es mejor Prevenirse Hombre prevenido vale por dos ¿Verdad? Así dice El dicho Yo soy muy 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 creyente de 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 la De la exageración De la prevención Amigos A mí me gusta mucho cuidar Este La seguridad Me gusta mucho prevenir ¿Verdad? Creo que Bueno Mi forma de pensar Creo que esa es la forma de Pues de vivir Más seguro ¿Verdad? Y eso lo aplico mucho aquí En la conducción Y En mi vida ¿Verdad? Con mi familia En mi casa En la casa de ustedes Siempre hago eso Vamos No viene nadie Aquí hay que tener cuidado Con las Con las vueltas ¿Verdad? Los giros Por Por el remolto Ahí se ve bien En el espejo Perfecto Miren Esto es lo que a mí me gusta Me fascina mucho Andar entre el campo Entre la metatación Entre el gronto Un rancho No 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 Estoy feliz Estoy feliz Con una lombriz Jeje Bueno Vamos Ya aquí vamos a salir De Al Al pavimento Al asfalto ¿Verdad? La carretea Vamos a ver Cómo le hacemos Aquí para El remolto Que está un poquito largo Ya saben Observamos bien que no viene a nadie Porque hay que hacer una vuelta Más o menos Un poquito abierta Algo que yo me gustó Remolpes Amigos Que Están muy bien Articulados Miren Ya experimento Perfecto Miren La cultura Del conductor ¿Verdad? Esperarse Que uno Termine de darle Salida Porque Ellos saben Por cierto Amigos Hoy traemos Un Scania S730 Lo llaman Doble Driver Si O sea En realidad Es un De 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 Seis Ay No Recuerdo Bueno Ahorita Les voy A poner La cámara Aquí Por Fuera Para Que Vean Este La Atracción Que Les Trato De 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 Escuchando El Motor No Se Escucha Muy Bien No Se Ustedes Como Lo Oyen Lo Que Si Me Gusta Bueno Déjenme Subir El Video Se Escucha Un Poquito Ya Más Mi Voz Y También Este El Sonido Del Motor Pero Lo Que Me Llamó La Atención De Este Camión Es El Freno Del Motor No Se Oye Potente Pero Se Oye Bonito Me Gusta Así Como Los Autobuses Así Se Oyen De 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 Autobuses Los Irizar ¿Verdad? Aquí se Escucha Los Autobuses De Pasajeros Ahorita Voy a Utilizar El Freno Motor Para Que Sepan De Lo Que Les Estoy Hablando Miren Que Bonito Color De Pavimento Se Ve Que Esa Parte Cuida Mucho Sobre Todo En Las Salidas En Curvas Usan Mucho El La Recap De Carpetación No Recuerdo Cómo Le Dicen Amigos Recap Cómo Le Llamamos A Dónde Vuelven A Poner El 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 Asfalto La Carpeta Asfáltica Por Cierto Yo No Soy Amante De Traer Adornos En El Camión Pero Pues Hoy Me Llamó La Atención Este Dado Y Se Lo Puse Dicen Ah Vamos A Ponérselo A ver Que Tal Y Pues Ahí Se Ve Medio Guapo Dicen En Creo Que En Colombia Dicen Se Se Ve Guapo Se Ve Chido Aquí En México Es Aquí Es Chido Se Ve Se Ve Padre Con Ganas Dicen Machín La Palabra Machín También La Usamos Cuando Por No Hombre Esto Está Bien Machín O O O Algo Así O Por Por Cuando Un Camión Le Pega A Otro Un Carro No Hombre Estuvo Bien Machín En Accidente Estuvo Bien Machín Esto Lo O Está Bien Padre O Muy Fuerte Sobre Toda la palabra Machín Es algo Fuerte Ah Caray Miren Está padre Jejeje Orale De repente Se me olvida Que andamos En Europa Amigos Aquí no andamos En México Pitele Pitele A todos Orale Amigo Y Y de repente Me pongo Pitar ¿Verdad? A lo Por eso Es que Soy el Trailero Loco ¿Verdad? Acuérdense Soy el Trailero Loco Aquí nos Vamos No Hombre No Vale Ahí se Pudo haber Metido Pero No Quiere Bueno Si no se va Me voy Aquí Me vamos Pasando Este Autobosito No Hombre Hasta eso Tiene suerte Que De tener Una Oportunidad Bueno Se trata Amigos De De tener La precaución ¿Verdad? Posible La mejor Y la más La máxima Precaución Posible Pues Cuidar A los demás Automovilistas Cuidarnos Nosotros ¿Verdad? Vamos A hacerlo Lo más real Que se pueda El viaje Así Así Como Estuve Acostumbrado De repente Amigos Ya saben Los que Me conocen De repente Se me agota Un poquillo La calienta Y Este Me aloco Un poquillo Pero No De repente Pues Ahorita Vamos A disfrutar El viaje Vamos A llevármola Tranquilo Ahí De repente Me acuerdo De otras cosas Y ya Les voy Platicando Y ya Fíjense amigos que, ahí va el freno de motor Lo que les iba a decir, que apenas iba para que lo escucharan Casi no se escucha de hecho Pero les iba a comentar que normalmente las carreteras en cualquier lado Muchas son muy parecidas Hablando aquí del mapa de Europa Y pues bueno, el mapa americano, el mexicano también De Brasil, de Colombia Los mapas que se han utilizado aquí en el American Truck Simulator Bueno, los desarrolladores utilizan los mismos, la base De las montañas, del cielo es el mismo, siempre va a ser el mismo El cielo, las montañas y su vegetación El asfalto también Lógicamente, pues claro, otras cosas van a cambiar Como por ejemplo Este, el paisaje, ¿no? Este, las construcciones El tipo de automóviles que podemos ver en carretera Y esas cosas que son No es mucha diferencia Se fijan mis amigos El realismo del simulador es algo Porque, no, esta es una de las razones por la cual este es el mejor juego de simulación de camiones Para mí y para muchos, yo creo que para todos es el mejor ¿Verdad? No estoy hablando de computador o de Android o de celular No, no, en general Este es el mejor simulador que existe Y después de este juego, amigos O sea, me refiero al Euro Truck Simulator y al American Truck Simulator Que son, básicamente son hermanos o lo mismo, ¿no? Nada más utilizan diferentes mapas, diferentes camiones Ok Entonces Y ahora sí que después de aquí Viene siendo, este Estos juegos que son para Android ¿Verdad? Y ahí ya entra, por ejemplo El World Truck Driven Simulator El Truck Simulator usa Evolution Porque Tiene Multiplayer, ¿verdad? Y por cierto, amigos Ya estuve haciendo pruebas en American Truck En el Multiplayer Y está muy padre Sí, está muy bien Ya alcanzamos, fíjense Que ahorita se fue Que no pude rebasar ¿Verdad? Y de hecho A ver Posiblemente traemos la misma ruta Aquí no alcanzo a ver porque está ese arbolito ahí ¿Nos vamos? Vámonos A ver Sí Ah, ya, ya vine Hay veces, fíjense Que se detienen Y le dan el paso Ah, gracias Eso es lo chido Uy, uy, no había visto ese carrito Vámonos No me indica que haya reducción de carriles Bueno Es una glorieta Y luego a la izquierda Perfecto Sí, posiblemente El colega que va adelante El de la tolva No sé qué sea Que no sé qué Creo es una tolva la que lleva Supongo que traemos Que bárbaro Supongo que traemos La misma ruta O sea, vamos a ir hacia el ferry El ferry, amigos Para los que no sepan Es un barco ¿Verdad? Cuando uno llega Al final De un No sé En la orilla Sobre todo Donde hay mar En la costa Llega uno Al final del mapa Ya no hay más Miren, ahí está El colega Allí Un barco Nos traslada ¿Verdad? Tenemos que subir Con todo y remolque Estacionarnos dentro Del barco Y ya nos traslada Ahí nos dormimos Nos bañamos Cenamos Comemos Dependiendo la hora Y este Es algo divertido Ah, miren Es una tolva Es como una Una pipalosa Ah, se fue a derecho Bueno No vamos hacia el mismo destino Miren, ya vieron Ahí se ve el mar Es lo que les decía Hace un momento Cuando ya se termina el mapa ¿Verdad? Del lugar hacia donde vamos Pues no podemos cruzar Obviamente Entonces nos Nos apoyamos En el ferry Por cierto Miren, allá va el colega Arriba El World Truck Living Simulator También tiene un ferry ¿Verdad? Y lo he utilizado Vales veces Está Es divertido Ahí Lo interesante Lo chido Es de que Uno mismo Conduce el ferry Allá Y aquí no Aquí nada más sube uno Este Y rápido Me lleva Según veo Ahí está Ahí está Nos va a apoyar Ahí debe de ser Donde está El ferry También Bueno Aprovecho Cagliari Estamos en Cagliari Aprovecho para mandar saludos A los amigos De YouTube Ahí estamos Como en Agassi De Gamer Ahí también Estoy subiendo Juegos de diferentes De repente Me pongo a jugar El Among Us Y luego Este Juegos Muchos juegos De Android Pero sobre todo Estos En American En Euro Casi no El que sí Es el American Bueno amigos Pues básicamente Llegamos al ferry Es aquel que está Al fondo Sí Ese barbote Que está al fondo Ahí es donde Tenemos que ingresar Me gusta mucho Cuidar la suspensión De las unidades Amigos Pasar con cuidado Los topes Los bordes Como le llamamos Aquí en México Miren Aquí también Hay cargas Se ve Pues este es el ferry Solo me están esperando A mí Ya vieron Que hay más Colegas Ahí Llegamos Aquí Vemos hacia dónde Vamos a ir Seleccionamos Apagamos El camión Listo ¿Ya vieron Hacia dónde vamos? Listo Así de rápido Nos vamos Esto es lo que les comentaba Aquí en el juego este Igual en el América Ustedes no se dieron cuenta Pero ya pasaron Seis horas Amigos Yo ya fui Comí Me di un bañito Me dormí un ratito Y ya Regresé Y ya Vamos Si ustedes no se dieron cuenta Porque Esto es Magia Y entonces Allá en el World Truck Krible Simulator En el juego Para Android Allá si podemos utilizar De hecho No podemos Tenemos que utilizar En el ferro O sea Me refiero A conducirlo De una misma Y eso Eso es Padre Está interesante Miren el mar Qué bonito Se ve Se ve Muy Muy bonito Ahorita Seguramente Vamos a pasar Por un lado ¿Verdad? Y tal Vamos Ahorita Vamos Ahorita Interesante ¿No? Estas calles Están muy raras No creo que sea una casa Bueno Me parece que sí Pues ¿Cómo será vivir aquí? Donde Prácticamente Siempre hay movimiento De camiones De barcos No sé si la gente Pues tal vez Se acostumbra a todo ¿No? Pero pues A mí La verdad Se me veía De primero Se me veía Muy emocionante Muy divertido Pero conforme Pasan los días El tiempo Yo creo que Ya no podía dormir O sea Yo soy así De que A veces Tengo el sueño Muy sensible Y cualquier ruido Cualquier cosa Me despierto Y luego Lo voy a Checar Ah Qué bien O sea ¿Cómo se supone Que hay que salir De aquí? Saben que Debí haber Ah Es que aquí Empiezan los carriles No Pensé que aquí Empiezan los carriles Contrarios O sea Aquí en Europa Ya ven que son así Desde ahí atrás Donde me detuve Desde ahí Debí haber Haber abierto Más La buena Pero bueno Ya Acobó Híjole Traer así El sol De frente Me gusta Bueno A esta hora Ya no tanto Ya está Ya casi Cayendo Pero como quiera Está Un poquito Complicado ¿No? Cansado De traer El sol Así Qué padre Miren los puentes Esto es doble Pruzo No se encierra No se encierra El sonido Escucharon Bajo Los puentes Tan reales Como en la vida Real Ahora Tan reales Como en la vida Real Qué padre El gonfremor Que se Esa gente Va a pasear Tienes algo Amigos Tienen algo Aquí En la tienda Voy a A ver si compramos algo Aprovechen amigos Mientras cargamos diesel Aprovechen Oigan los sonidos Listo Si compraron algo amigos Bueno Vamos Aquí es puro euro Puro euro Ahora otra vez para atrás No te esperan Si creo que no tenemos que irse Aunque ya está atardeciendo Pero como quiera Yo estoy esperando Y este no Bueno Así es aquí amigos Así debe ser verdad Pero Lo malo es que ahí donde se detienen Están de una manera Muy mal Porque como voy a salir de ahí Viene otro creo Vamos Si si vamos Si no Si no Si no Si no créanme amigos Que no No nos vamos Bien Viene desde donde se detuvo Así es como debe de ser Si esta cultura La tuvieramos aquí en México Y en mis partes Si no Sería mejor Sería un estupegador Miren Tengo un cambio de pablamento Ya veo en el color Me imagino que por ejemplo Aquí está la curva un poquito pronunciada A ver Que nadie No nos Entonces Esto Para cuando Son días de Dios Se permite ahí Mucha pabita Para evitar un Derrape Oye Iba a leer En un puerto Soy muy malo Para A ver Seguí La salida Ah Es como una caseta De cobro Algo así Si Si He escuchado Un freno No todo Es el que les decía Ya vieron Lo que es Traer el sol De frente Aquí Lo que afecta Mucho Es cuando trae El vidrio Fijo Mucha Mucha tierra No hombre Prácticamente Es imposible Ver La tierra Y sobre todo En la noche El sol Y la luz Y la lástima Oigan El freno Motor Estas son Estas son Unas curvitas Que no me quieren Acá en el próximo Electro O sea Cuando Hacemos Convo Estas curvas Siempre Me quedaba Torado No salió No salió Aquí Al o No salió No salió No salió No salió ya escucharon bien el motor ya es hora de subir los videos otra vez porque ya entra mucho aire pues básicamente amigos esto lo que en teoría es trabajar en un rider trabajar en el sector de transporte venir cuidando los automovilistas manejar siempre con responsabilidad con mucha precaución para que nos sigan dando más trabajo mantener un récord ahora sí que insuperable y así podamos enriquecer nuestro currículum para poder ofrecer nuestros servicios a otras empresas que quieran transportar sus productos ¿verdad? sí se fijaron que está marcando ahí este Roma andamos lejos de nuestro México querido bien, ahorita se escucha muy bien el motor me refiero a que se escuchan un parejito los pistones se oyen parejitos pero pero a ver pero me refiero también cuando ahorita que me detenga y vuelva a despegar es cuando es cuando se escucha muy raro ahorita lo voy a decir salimos de la caseta ¿verdad? por decir así de la autopista esto es muy característico aquí amigos en Europa las glorietas estas estar algo así de ahí ya falta un poquito para llegar amigos vamos a ver Estamos según los cálculos amigos, vengo checando el mapa, según mis cálculos estamos como a 10 minutos de llegar, 8 o 10 minutos, algo así, según la experiencia que he tenido en los recorridos en el American Tour, mirando el mapa, es más o menos, un aproximado, unos 10 minutos. Otra vez, se me hace que si nos va a tocar terrazería, miren, qué es aquí, no, es camino normal, bueno, ok, eso está bien porque podemos avanzar más rápido. Como estamos acostumbrados a utilizar el GPS aquí, verdad? Yo no me hallo aquí en el juego este, en el American, si no estoy mirando el GPS. La pantallita, entonces, oigan el freno motor. Y porque ahí se ve en el GPS que ve en la curva, pero con ganas. Bueno, son unas curvas. Qué bonito este paisaje, me encanta, miren. Siempre que ando por estos, así en un lugar donde está bonito el paisaje, siempre me acuerdo de mi familia, digo, no, yo qué padre, me gustaría traerlos aquí, para que vean lo que yo veo, lo que, lo que yo puedo apreciar. Quisiera que ellos también me vieran aquí mirándolo, pero, pero bueno, pues esta es la vida básicamente de un trailero, no? Hay ocasiones, amigos, en las que sí, nos podemos traer la familia aquí, ver en el camarote y viajan con nosotros, pero, pues, normalmente no, pues no, no se puede. Tenemos que aventarnos las solos y, pues, bueno, tomar fotos, este, grabar videos, y es lo que les mandamos, para que vean lo que estamos. Gracias. 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 En el GPS van a ver, le aparece un circulito parpadeando y luego una bandera, ese es el destino. Por aquí me veo. Pescar, 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 algo así dicen. Gracias. Estamos tratando de ver que es eso que se vea al lado izquierdo, son montañas, ok No, 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 no Ya alcanzo a ver un poquito el GPS, el destino, miren ahorita que de vuelta aquí se va a ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este que tenemos ahorita es un Scania S730 doble pilot Este es lo que tenemos ahorita Ya llegamos amigos Hemos llegado Ya llegamos A ver, aquí me está marcando que es en este, a esa altura, pero no veo donde esté la banderita Vamos a ver si es aquí, por lo pronto ya me abrió una puerta, el portón, eso es lo bueno Ah, ya vi Pues hemos llegado muy bien todo, espero les haya gustado, agradado el viaje, este recorrido Y pues que sigan mirando los demás videos, si les gustó por favor suscríbanse amigos y activen la campanita Si, para que no se pierdan ninguno de los videos, cuídense mucho mis amigos, yo soy su amigo el trailero loco Desde Saltillo, Coahuila, México En Facebook también estoy como Camiones y Remolques Y en Youtube estamos como Nagaside Gamer Cuídense bastante mis amigos, les mando muchas bendiciones Y les dejo un breve recorrido de lo que hicimos Cuídense bastante mis amigos Hasta la próxima